Spat se cayó por el puente y se reventó el cráneo. Aquí la isla, weá terrible turbia, con Baha'i y está el cuerpo aplastado de... RATATIN GAMING Aquí quedamos. Para la gente en la casa, no va a hacer ninguna diferencia, pero sean todos bienvenidos. De nuevo. O el weón fue, me dueño. ¡Sean todos bienvenidos, weón! ¡Mira a RATATIN GAMING! ¡Tonto, estúpido idiota! ¿Para qué vamos a dar la brujas igual? Va a haber gente que, oh, es que a mí me gusta ver los videos desde la parte 4. Así que esa gente, bienvenida acá. Tenía un punto, tenía un punto. Mira, todos los full parters, bienvenidos. Ya, promueve, te hagas algo, weón. Parte 4, gang. Capaz que ni siquiera sea de la parte 4, weón. A lo mejor es la parte 5 y lo hago solamente para guayerte. Oye, weón, sé que tengo que hacer una corrección súper importante. Se movió. Oh, a ver. Me gusta su animación. Está muy feliz, weón, porque va a venderme algo. ¿Estás buscando unas ofertas? Oh, sí. Yo tengo unas nuevas cosas aquí. A ver, por un tiempo limitado. Oh, sí. Está todo en venta, veamos. Este es un hot item. Un tarro de... Aceite. Aceite. Es que puede ser un tarro de benzina o algo así. Bueno, tiene, tiene. Miren que estos gringos de mierda, weón. Dicen oil. Para el aceite y para el... Y para el diesel. Ah, bueno. Parece un ítem útil. Sí. Sorry por interrumpir el video, pero quería mencionar que la música de este hamster usó de sample el gemido de un perro en su sound font. Weón, pensé que era el guatoncito llorando porque estaba que se cagaba. ¿Juego de mierda por qué hizo eso? Oye, weón, da un segundo. Mi perro está que se caga. Ya está tío, weón, ya. Yo lo entretengo, cabrón, ya. Déjame decirte. Esto funciona como un sueño on Roostent. Ah, esto funciona muy bien en... En carritos de mina que están oxidados. 20 pipas de gerasol no me parece muy... Asequible. Si te soy honesto. ¿Vuelve a seguir jugando? Sí, weón. Increíble. Soy un hamtero adicto. Así que está listo para comprar. Ay, a comprar. Uy, no. No, le puse que no, weón. Puta, todo negro, weón. No andan ni con plata, weón. Ah, ya veo. ¿Qué pasa si... Oh, le pude ir regatear. Oh, weón. De hecho, se regateó solo. Sí. ¿Qué te parece, weón? Eso te hace feliz. Vamos ahora, compra algo. Es que este vendedor no me genera mucha confianza, weón. Imagínate. Es que, weón, aprieto JEP y se va el tirón op. Ah, ya. Ok, es parte del chiste. Compra, 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 compra. Uy, qué vendedor tan... Me entrega mucha confianza este vendedor, weón. Imagínate vaya el líder y decir... Oh, mejor no me llevo estas papas. Y la cajera empieza a hacer una rabieta. Y digo, ¡ah, compra, compra! Lo único que era en mi dinero. ¿Eh? ¡Ey, tú! ¿Sabes qué? Yo lo único que hice fue pasar frontal. No apreté nada. ¿Estás buscando ofertas? Tengo unas para ti. A ver. Por un tiempo limitado. Están en venta. Oh. Ya, pero me vais a mostrar todas las cosas que me mostraste en delante, ¿no? Bueno, ¿qué opinas? Ah, para tijas, ¿verdad? Ah, ¿estás listo para comprar? Eh... Mira, voy a poner Yep. ¡Uy, ahí se fue! Voy a poner Yep. ¡No! Ya. Yo... Lo que sonó más... Eh... ¡Util fue el Vulcan! ¡Ah, el Nevermind! ¡Ay, ese es mi disco favorito de Nirvana! ¡Ah, ah, ah! ¡El Nunca Mente! ¡El Nunca Mente! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Aquí tienen! ¡Yeah! ¡Una guay inútil! ¡Para mí! ¡Je, je, je, je! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Je, je, je, je! ¿Y por qué se reía tan malvadamente, güey? Imagínate comprar como... ...una comida, no sé, una bolsa de arroz. ¿A un guán que viene a una cueva? Un guán que viene a una cueva. Y que luego se empiece a reír. ¡Yeah! ¡Puputeado! ¡Oh! Ese carrito, considera lo... ¡Puputeado! ¡Puputeado! Más putputeado no puede estar. Ahora tenéis que hacer el go-go. ¡Ahora go-go! ¡Go-go! ¡Wii! ¡Oh, qué bacán, güey! Ya se me voy a subir yo a todas las cosas. Cuando me sube la micro, güey, me voy a subir a ese mismo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, parece que tenéis que reaccionar rápido aquí, güey! ¡Sí! ¡Oye, güey! ¡Las medias animaciones! ¡La guía de vacío! ¡Güey! ¡Pega terrible, duro para hacer un juego para infantes que no pueden pensar! ¡Sí, güey! ¡Le lleva! Oye, hablando de no pensar, tengo que hacer una corrección. Porque en la parte pasada, yo puse... Te dije... ¡Ah! Esa de la... La Pepper se llamaba Margarita, güey. Pero no se llama Margarita o me equivoqué. ¡Oh! Se llama Pimienta. Bueno, tranquilo. Como que nadie te corrigió porque nadie vio Hamtaro. Sí, pero... Yo no quiero perder mi credencial de Hamtaro con Usur. Así que no se llama Margarita. Hamtaro Dicto. Hamtaro Vicioso. Hamtaro Vicioso. Suena violento. ¡No, güey! No te vas a puta. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué tengo que volver al carro, güey? ¿Pero si el carro estaba arriba? ¡Puta, la güey ha volvido al superprincipe ya! ¡Ya vamos a ver! ¡Oh! 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 ¡Hif! ¡Hif! Si hay una pipa que nunca vaya a perderte, va a ser esa, güey. Sí, güey. Pero si todas las pipas como que respawnean. Sí, güey. Respawnean todo el rato. Es como plata infinita. ¿Para qué querían que lo fueran a buscar, güey? Este sí era primero. ¡Debre! Borlémonos de él. ¡Takiu! ¡Jamja! ¿Viste que tengo polola? ¿Cómo te da a ti? ¡Ay! ¿Dónde se habrá ido? Bueno. Bueno. Tengo mucha curiosidad por la tanga. ¿Por la tanga? Sí. ¿Qué color? ¿Y de qué? ¡Oh! ¿Qué color te representa? ¿Qué color me representa? El negro, por supuesto. ¡Ah! Ya, pero esa tanga se le va a poner colita, ¿verdad? ¡Voy a presentar! ¡Espero! ¿Ya qué? ¿Lo compro? Dale. Para que algún propósito cumpla esto. Además, como que los ratatines van a verte. Y decir, no, yo quiero jugar con el personaje desnudo. Y decir, ¡ah! ¡Qué foco! ¡Con el Nutmoth! ¡Con el Nutmoth! ¡Oye, güey! Le quedaba uno. ¡Oh! A ver, veamos cómo me veo. ¡Ay! A ver. ¡Gracias! Muchas gracias. Parece que efectivamente tenéis que ir a la casa del árbol para ponerte la ropa. ¡Puta la hueá! Ah, bueno. ¿Y no me tendré que poner por acá? A lo mejor, pues. A ver. No. No. Bueno, gente. Esperen al siguiente capítulo para ver a Haptaro en tanga. ¡Oh! Para el traje reveal. ¡Ja, ja! Para el traje reveal, sí. ¿Ya, pero qué hago? ¿Voy a ponerme la hueá o...? No, pues, tonto. Para ponerle... Para darle... Para darle anticipación, bueno. ¿No lo sabéis nada, YouTube? No le sale algoritmo. No. Ya. Señor cartero, aún en mi casa. Y muy contento al respecto. Y muy contento. Y como que nadie lo corre. No, güey. Hay un extraño en la casa. Yo creo que nadie aquí tenga la autoridad completa para echar a alguien. ¡Eh! Como que todos somos el jefe. Ya, bueno. Voy para mi pieza. Ya, no me sigáis. Bueno, nomás que es que no me siga... ¡Uh! ¡Yeah! Yo al medio. ¡Hamja! ¡Hamja extraño! ¡Oh! ¡Oh! Por otro. Y... ¡Ah! ¡Ah! Todos se sorprenden al verla. Los corazones preciosos de los hámsters dependen de ti. Sé fuerte, pero gentil, güey. Bueno. No prometo nada. Debes esforzarte mucho. ¡Oy, qué lindo su bailo, güey. Eh. ¿Era acá? Sí. Eso. Yeah. Outfit. ¡Oh! ¡Ah! ¡No era un calzón! ¡Era una bufandita! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué terrible metal? ¡Ja, no! ¡Está súper guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué filete! ¡Yepi! A ver, ¿será reflejar en el sprite? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Mmm! A ver, háblale. ¡Jap, jap! No, tampoco se ve en el sprite. ¿Cómo funciona? ¿Pero será para solo una foto? A ver. Yep. ¡Yap! ¿Y el menú? ¿Qué dice ahí? Foto. Ahí está, bovita. ¡Ah! Eh, un... ¿What? ¿What? ¡Ah! ¡Oh! ¡Me voy a sacar en un fondo falso! ¡Oh! ¡Tenís dos nomás! ¡Oh! A ver, ya. Dime sus nombres. ¿Se lo saben, cabro? ¿Ratadines se saben los nombres de los personajes en pantalla ahora, sí o no? ¿Lo saben? Dejen en los comentarios todos los hunters que se sepan y luego van a aparecer en pantalla ¡Ahora! Ya, yo se los digo, ya. Ok. De izquierda a derecha, gorrita, tigrillo, panda, es el buen flight que camina con el chancho, que no acuerdo cómo se llama, pero es el trovador. Eh, bromitas, gafitas, bien. Ah, bocada y bromín, y pashmina. Eh, a la derecha, manchitas, cerebrín, jamtaro, no, eh, tigrilla. Tigrilla, el jefe y pashmina. Ahí están. Ya no vas, ya arriba está Penélope y el cadáver. ¡Yeah! ¡Y usted es el lado! Considerablemente más grande que el resto. Sí, pues yo grande y todos los demás pencas, pues, weón. ¡Pero cueta! Ahí está. Me gusta el ícono. ¡Yeah! Oye, más esa foto que nos sacamos, weón. ¡Oh, ya! ¡Oh, me acordé, weón! Otra corrección que tengo que hacer, weón. Vos me preguntaste cuál era mi hámster favorito y yo te dije jamtaro, pues, no, weón. Mi hámster favorito es tigrillo. ¡Oh! Es tigrillo porque es literalmente yo. A mí me encanta la vagina. ¿Cómo te traes a sugerir que no me encanta la vagina? Yo creo que te gustaría cogértela. ¡Sí! ¡Oh, weón! Última vez me funaron por decir vagina. ¿Ves esa referencia nunca se puede hacer? ¡No, weón! ¡Nunca caen! No hay un momento correcto para ser fan de la vagina en esta... ¡Estos malditos progres! Bueno, ese meme que había antes de los Simpsons que... ¿Cómo encontrar a la gente cool? Y ha sido una referencia a los Simpsons y la gente lo cachaba. Ahora hay que hacerlo con la que hace los dibujos. Vaya a alguna fiesta y decir, bueno chicos, ¿y qué opinan de la vagina? Yo me acordaba de la versión gamer. Voy a encontrar a la gente cool aquí. El pastel es una mentira. El pastel es una mentira, sí. El mundo fue tanto mejor cuando la gente dejó de pensar que esa referencia era chistosa. Y la dejó de hacer. No, es que después la cambiaron por comprarse un peluche de Yoshi. Ya, pues ni modo que vamos a recoger de nuevo todas las piedras, po, weón. ¿Por qué están ahí, po, weón? Esperando a ser recogidas. Esperando a ser recogidas, po, weón. ¿Qué voy a hacer? ¿No recogerlas? Cringe. Y hay una cuerda arriba, weón. ¿A dónde? A la derecha, mire. Hay una cuerda que está tapando. Esta la voy, de vera. ¡Oh! ¡Tiene un rehén! Ascendió de rompecorazones a terroristas. ¡Hola, cagón! No es esto refrescante. ¡Tú con todas tus memorias perdidas! ¡Oh, con todas tus memorias difusas! ¡De amor! Bueno, no olvidarás esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Es patástico! ¡Nunca voy a detenerme! ¿Ah? Nada. ¿Es patástico? Es como Spastic. Pero este es patastic, porque se llama su nombre. ¡Ja, ja, ja! ¡Mettlers! ¿Qué significa eso? ¡Mettlers! Bóscalo, bóscalo. ¡Entrometidos! ¡Ah, entrometidos! Buena, buena, buena. ¿Por qué no están en otra parte? ¡Ah, ya entiendo! ¡Sabotaje! ¿Quieren conocer mis planes otra vez? ¡Ah, no! ¿Quieren evitar mis planes otra vez? ¡Puf! ¡Oye! Y ese buen se ve demasiado... Sí, bueno. Se ve demasiado... ¿Está emocional? Se ve como... ¡Hamha, re! ¡Hamha! ¿Eh? ¡Hamha! Bueno, parece que no tiene permiso. ¿Cómo estás? Bueno. Bueno, asumo yo que necesito pasar para allá. Imagínate hablarle a alguien completamente traumatizado que acaba de salir de un evento horrendo y decir ¡Hamha! ¡Hamha! Pero ahora saluda a su captor. ¡Ah! ¡No soy bueno! ¡Nunca diré, por favor! ¡Ah, no! ¡Qué malo! No. No, voy a pedir disculpas a mi abuelita que me está mirando ahora en el cielo. Y aquí termina la serie. ¿Cuándo estás cagando el juego? ¡No, pero no te subas! Pero, weón, si tengo que ir a la izquierda. Mira. Mira, mira. ¡Oh! ¡Qué grande, weón! Mira, mira, mira. Voy a apretar mucho para la izquierda. Ok. ¡Oh! Yo tenía razón no seguir mi propio consejo. Viste, sí. Seguir los consejos del DERK siempre es la opción incorrecta. ¡Ah, papá! Pero si ese fue el consejo, fue la opción correcta. ¡Wow! ¿Me estáis diciendo que me devolviera? Ah, también es cierto. Yo te dije, no, Soperútanos. Soperútanos, ¿quién dice esa cosa? Yo, ¿por qué? ¿Ahora? Ah, es tu catchphrase. Sí, de hecho, mis poleras ahora van a decir Soperútanos. Abajo, el yon. Esa fue una entrada dramática. Ustedes no parecen estar lastimados. Eso es bueno. Estoy de acuerdo. Eso es, ¿verdad? ¿Ustedes están aquí para encontrar rocas para Rup Rup? Bueno, no sé cómo aplicar las rocas en eso, pero probablemente sí. Es verdad, ¿eh? A ver, Rup Rup. Queremos saber lo que significa Rup Rup, ¿o no? A ver. Bueno, aún así, este lugar está bastante bien escondido. Hipotéticamente, si alguien gritara, nadie lo escucharía. No, y aparte que se supone que este lugar estaba oculto, pero es como la... Hay dos salidas. Y esta es una de ellas. Entonces, no creo que esto esté muy bien escondido, como ellos creen. Oh, cierto. Qué ominoso, cómo se acercaron. Cerré los puños. Sí, parece que querían saludar al señor puño. O estos huevonados no me van a detener mientras me robo las piedras que ellos vinieron a recoger. ¿De verdad van a atacar a alguien que tiene la piedra? Me parece una mala idea. Me parece una muy mala idea. O sea, lo que sea que estén haciendo acá, cabros, buena suerte. No veo. Mientras tanto, Excalibur. Es como la espada maestra. Es como Quest for Camelot. ¿Hif, hif? No, creo que nos falta la palabra para sacar la espada. Puta la hueá. De hecho, hay como tres hoyitos ahí. Creo que tenéis como que poner la trifuerza. Claro, tenés razón. Eh, put put. No tengo nada para put putear ahí. Debatible. Bueno, sí, debatible. ¿Cómo pensar en al menos una cosa? De que puedo, puedo. ¿Pero debo? Ahora la palabra es debo. Bueno, la verdad es que mi hámster favorito es tigrillo. ¿Y por qué es tigrillo? Cuéntame. Porque él es que se quiere comer a todas las minas. Ah. ¿Me identifico? Sí. Yo cuando veía tigrillo cortejando a todas las hembras a su alrededor, dije... ¡Oh! Él es yo. He's like me. Ah, ahora que lo pienso, creo que la palanca lo que hizo fue el que pudiera irte a la izquierda. ¿Cómo? El mover la palanca movió los rieles. Puede ser. Puede ser. Tenés razón. No lo había considerado eso. Sé lo que debo de hacer. Sé lo que debo de hacer, pero... Que soy bueno, es por acá. Allá arriba, por ahí es. ¿Por acá? ¿Cómo lo va a hacer por ahí? Pero no había que subir una cuerda. ¡Oh, John! ¡Qué taisenín! ¡Una guaca caballero! ¡No me acuerdo! Oye, oye, yo hago otras cosas aparte de jugar jam-taropo, güey. Tengo otras cosas, amiga, eso. Niño, güey. Ya. Estoy bien. Estoy yendo bien, ¿no es cierto? Sí, ahora sube. Ya, eh. Qué mal, güey. Puta, callo. Parece que el ratatismo va a terminar antes de lo previsto. Y por razones tristes. Pero ¿por qué trae? Sale. Pero, güey, ¿no es por acá? No, es a la derecha. Ahí está la cuerda. ¡Ahí, mira! Puta, güey, no me acuerdo, güey, no. Ya, aquí está este güey, ya qué hago, güey. Y habla... Háblale el espástico. Güey, güey. Dile... Jam-ja. No, por culiao. Jam-ja serás tú. Mira todas tus opciones de diálogo. ¡Ah, no soy bueno! Nunca digo por favor. Bueno, entonces, te oloroso. ¡Ew! ¡Qué bien, no! Está quedando, güey. ¿Qué está quedando? Está ahí pasado a queso. A ver. Está aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no hagas eso! ¡Va! Eres un hamster muy rudo, eh. A ver. Está aquí por acá, güey. Oye, pero mira cómo tiene ese güey en arriba. Ya, qué chucha. Bueno, estoy de acuerdo con que es un villano y tiene eso que es trabar, pero creo que empujarlo por el puente a su muerte creo que es muy brutal. No, yo creo que sí, güey. Yo creo que si tú tenías un ser humano... Mira, les voy a mostrar cómo está amarrado ese ser humano arriba. Yo creo que si tú tenías un güey así llorando, yo creo que sí mereces ser tirado por la borda. ¡Ja, ja, ja! Pero es que es una muerte muy brutal. Pero mira lo que está haciendo el güey, pues. ¡Ah! ¿Qué problema? ¿Le puedo pegar a la víctima? ¡Oh! ¡Oh! ¡Má encima, güey! Esta es la única ocasión en la que podía hacer un taquiu horizontalmente. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Eso no lo permitiré! ¡Delente! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Se suicida! ¡Era la amistad! ¡Era la amistad el... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué trampa! ¡Ya! ¡Qué chucha! Hice un coyote jump, güey, en un salto coyote. Pero el coyote no volvía, po. ¡Ja, ja, ja! Es que el coyote tenía dignidad. ¡Eh! ¡Dije que eso no me gusta! ¡Que no escuchas! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡No soy bueno! ¡No puedo ser amigos con nadie! ¡No digas eso! Bueno. ¿A qué hora se cae? ¡Oh! ¡Buh! ¡Ah! ¡Eh! Bueno. Bueno. Al menos eso no fue directamente culpa tuya. Sabíais lo que estabas ahí haciendo, pero el que se tiró fue él. Bueno, igual, no tengo ningún reparo en reconocer que parte de mi plan era ese, que sufriera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Spad se cayó por el puente y se reventó el cráneo! ¡Aquí la isla, güey, aterrible turbia, gomba, high, y está el cuerpo aplastado de... ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, pero mira, yo encuentro que la hueá que está... Como tiene amarrado a ese hámster, lo encuentro lo suficientemente turbio. ¡Ja, ja, ja! Lo suficientemente criminal. ¿Qué? ¡Ya! ¡Uy, uy, uy! ¡Se puede volar! ¡El bueno, güey! O sea, que efectivamente no era un hámster con alita. No, güey, era un hámster alado. Era un hámster con alas que puede volar. Con alas funcionales. ¡No hagas eso! ¡No te dejaré ir tan fácilmente la próxima vez! ¡Pfff! No, no se te olvide. Un loco, literalmente olvidé hablar. ¡Ja, ja, ja! Bueno, efectivamente. Hamster, ya no es ateo. Sí. Bueno, claro, ya no soy ateo. ¡No me persigas! Muchas gracias. Realmente me ayudaron. Esta cuerda, ¿podrías paca paca, please? Bueno. Paca paca. Taca, taca, taca. La pura cuerda, sí, eh. La pura cuerda, sí, eh. La pura cuerda, sí, eh. La pura cuerda. Paca, paca, paca. Así, jodas. ¡Uh! ¡Soy libre! ¡Oh! Cacharos, cabros. Occidente Strong. ¡Ja, ja, ja! ¡América Strong! ¡América Strong! Liberty Freedom. ¿No conocía la libertad? ¡Ah! Ahora Jantaro contra la casta. ¡Vamos, cabro! ¡Oh! Era ese. ¡Oh! ¡Ah, tú! ¿Dónde te fuiste? ¡Oh! ¡Eh! Había un tipo llamado Pat que dijo que habían cosas más deliciosas para comer arriba de ese risco. ¡Ah! ¡Pero era todo mentira! ¡Ah! ¡El buen disfrazado de diablo me mintió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esto es estúpido! Con un bigote carcatoresco y una bolsa de dinero. Bueno, literalmente era un hámster que respondía a todo con guajaja. ¡Soy el malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién has visto lo preocupado que estaba? ¿Tenía idea? ¡Oh! ¡Ah! ¡Por mí, por mí! ¡Eres el más lop-lop! ¡Lop-dop! ¡Mmm! ¿Entiendes? ¡Wow! ¡Oh! ¿Ya qué significa lop-dop? ¡Sheris! ¡Ah, más querido! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh, qué buen! ¡Hamparo es alto chat, man! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo había apreciado! ¡Oh! Nosotros tenemos el fierro alegrador de parejas felices ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Restaurador! Germán, si fuera bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Evil Germán B-Like! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué manera de repartir amor al mundo, weón! Me gusta que el me gusta que el Germán malvado sea un hámster Hamleef y van a seguir en lo suyo Oye, pero verdad que yo también sé Hamleef, weón Sí ¿Lo que no puedo hacer? ¿Qué está haciendo, señor? ¿Qué está haciendo? ¡Mmm!